Reto 30 días de oración por tu pastor, día 19. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4, 5. Ora que tu pastor sea sabio en su uso del tiempo, y que busque la perspectiva de Dios para su agenda, guardando su tiempo de interrupciones innecesarias.